Antena 21 En las furiosas aguas del Pacífico Sur, dos de los jugadores más memorables de lucha por sobrevivir, Ozzy y Coach regresan por una oportunidad de redención, obligados a trabajar juntos para crear una nueva sociedad mientras luchan contra los elementos y contra ellos. Deben aprender a adaptarse o serán expulsados. Al final, solo quedará uno que reclamará el premio de un millón de dólares. 39 días, 18 personas, un sobreviviente. Pacífico Sur, por la redención. Ozzy, Coach, Tribu Zabai, Whitney, Keith, Doug, Mark, Sam, John. Elis, Jim, 39 días. Tribu Cupoli, Edna, Sophie, Albert, Christine, Ray, Miquel, Stacy, un sobreviviente. Prado, lucha por sobrevivir, Pacífico Sur. Por acá, chicos.